en Spotify y en Google Podcast, esperando tu comentario con el hashtag vergüenza RG, porque yo sé muchachos, saludamos al panel hoy día compuesto por Pablo Lavena y Edson Figueroa, que todos condenamos la violencia venga de donde venga, pero aprendimos también que esa condena no sirve de nada, no es una elección, no es un amedrentamiento, no cuide a los violentos de seguir haciendo el ejercicio de lo que tanto les agrada hacer. Por lo tanto, les propongo ir un poco más allá, porque el paso más allá tampoco es tan difícil, porque nosotros no vamos a solucionar la violencia, pero sí podemos apuntar bien a los responsables, y a los responsables exigir una condena social para que de esta manera, finalmente, los que se tienen que hacer cargo lo hagan, y esto es la ANFP, los clubes, y por supuesto que también un trabajo coordinado con las policías, pero no podemos seguir pretendiendo que acá todo lo haga el Estado. El Estado, la policía, los carabineros que se encarguen de este problema de la violencia, este espectáculo es mío como lo de Dayanke, pero las ganancias son para mí. No, así no es la cosa. Si hay que hacer reformas, se hace la reforma, pero yo coincido, y creo que vamos a estar todos de acuerdo en que esto no va para más. Buen día, Edson. Buenos días, Rodrigo. Buenos días, Pablo, a la gente que nos escucha. Sabes que siento que es cada vez más difícil hacer un análisis, y hay que ser sumamente cuidadoso con todo lo con todo lo que uno dice. Le he dado tantas vueltas desde que ocurrió ayer esto, desde cómo abordarlo, desde cómo enfrentarlo, porque principalmente creo que es un tema que hay que enfrentar, que hay que dejar de hacerse los locos, y que dejar de hacerse los locos, que en el fútbol muchas veces se ha hecho vista gorda, y también que solo hay que dejar de mirar la punta de la isla, porque ¿desde dónde lo vamos a analizar esto? Muchas veces dijimos, o se dijo, que la violencia era exclusiva del fútbol, probablemente desde la masividad de este deporte, que ese fin de semana, fin de semana, nos traía colación, o visibilizaba que existía violencia. Pero en Chile, ojo, en Chile ya hubo muertes por avalanchas en un recital, hace ya varios años atrás, y ¿qué ha pasado en otro tipo de espectáculos? Como tenemos la violencia instalada en las poblaciones, día a día, que el fútbol lo hacía visible por muchos años, pero esto ya estaba. Si vamos a los eventos masivos, yo ya mencioné este, de una banda inglesa donde estuvieron los, donde se realizó, donde hubo un par de muertos, muertos, terrible, y se visibilizó muy poco y no pasó nada. El recital de la polla récord en el estadio bicentenario, poco antes de la pandemia, avalanchas, se terminó suspendiendo el recital y la gente arriba del escenario, una cuestión increíble. Recital de metálica, sabemos todo lo que pasó. Situación de Daddy Yankee, antes de ayer, y ayer, sabemos todo lo que pasó, para enumerar los actos del fútbol, son muchísimos, son muchísimos. ¿Por qué lo menciono? No para justificar ni empatar, que creo que es un tema que debemos dejar de hacer, porque cuando pasa lo de ayer, aparece el hincha de Colo Colo prácticamente a festinar, y a decir, ah, ahí está Católica, ven Católica, el problema no es Católica, el problema no es la U, el problema no es Colo Colo, son parte del problema, le ha pasado a todos. Este año, visiblemente ha sido Universidad Católica la de peor comportamiento, el año pasado fue la U por un montón de situaciones que pasaron, antes fue Colo Colo, nadie escapa de eso, y festinar y salir a decir, no, tienen que caer las sanciones del mundo, mirado desde la perspectiva del hincha, o estos son los responsables, no. Si esto pasa en en todos lados, jugar a la al empate, creo que me parece algo que es descabellado. Mira, y si vamos a las sanciones individuales, esto tampoco se soluciona solo con sanciones. Si finalmente uno revisa la lista, pide la lista a los clubes, y la lista de sanciones por derecho de admisión no es menor, son muchísimos, pero con eso se termina la violencia, me parece que no, es como cuando analizamos la violencia en la sociedad, cuando una persona va a presa, con eso se termina la violencia, o la familia de esa persona que está presa sigue delinquiendo. Tampoco se termina solo con eso, tiene que existir la sanción, la sanción tiene que ser potente, pero ya es hora de repensar todo lo que se ha hecho en el fútbol. Hay un libro que leí alguna vez que habla de violencia en el estadio, cuando pasa algo como lo que ocurrió ayer, salimos todos a hablar, salimos a dar todos soluciones y prácticamente hablar desde una expertiz respecto a lo que a lo que está pasando, pero sigue el espectáculo y a las dos fechas todos nos olvidamos, nada ha pasado, y el espectáculo sigue funcionando de manera normal. Hay que terminar también con los dirigentes que hacen oídos sordos a los que a lo que pasa, porque todos, insisto, hoy es Juan Tagle el ejemplo, pero todos, cada vez que pasa un hecho como el de ayer, salen a defender con todo a su institución y no, no pueden haber sanciones deportivas, no nos pueden castigar el público, prácticamente no nos pueden, no nos puede pasar nada y toda la culpa termina siendo de un entorno. Hoy hay que asumir responsabilidades. Hoy Juan Tagle tiene una responsabilidad tremenda, tremenda. Nosotros lo decíamos ayer, antes de ayer, ya no recuerdo cuándo fue, ¿Por qué apelar? Porque uno apela cuando hay una injusticia. Alguien puede creer que hubo una injusticia en la sanción a la Universidad Católica luego del partido ante Audex italiano por Copa Chile? No había ninguna injusticia, es más, el castigo fue barato, fue poco para lo que ocurrió en el terreno de juego, y apelar si es una responsabilidad grande de Universidad Católica, porque se quisieron hacer los ciegos, quisieron sacar una ventaja económica de poder tener un ingreso en cuanto a recaudación, una ventaja en torno a lo que pasa en la cancha, y poder tener público en el recinto para hacer ejercer la localía, y a sabienda de que el rival que viene no tiene tal vez el el peso deportivo que es Universidad de Chile, podían sufrir ese castigo en otro en otro partido, a mí me parece grave eso que ocurrió, me parece grave que en las bases del campeonato no existan las sanciones pertinentes, que se dé espacio a esta apelación, que se dé espacio a lo que vamos a discutir más adelante, porque uno empieza a revisar las bases de los campeonatos, el reglamento de la NFP, y es muy difícil que este partido se dé por terminado, y ganador la Universidad de Chile, que es lo que tendría que pasar, yo creo que ahí tenemos que estar todos de acuerdo, eso tendría que pasar, y finalmente probablemente el partido se va a tener que jugar los minutos que restan, o jugar exclusivamente los lanzamientos penales, ¿Cuándo se van a hacer estos lanzamientos penales si el arquero de la U no puede jugar? Si se tiene que hacer hoy, mañana, inclusive la próxima semana, ¿Puede jugar el arquero de la U? No, entonces, ¿Qué ocurre? Hay falta de garantía, la U no tiene garantías para jugar este partido, y finalmente no está estipulada esa sanción en las bases, de ahí, termina siendo impresentable nuevamente, hay responsabilidad de los hinchas, absolutamente, absolutamente, y de los mal llamados hinchas, y sabemos muchas veces nos llenamos de calificativo, y que es verdad, son delincuentes, etcétera, pero el calificativo termina siendo lo que menos importa en este tipo de situaciones, lo que menos importa, hay responsabilidad, sí, hay responsabilidad en los dirigentes de los clubes involucrados, absolutamente, tremenda responsabilidad, pero tremenda responsabilidad, ayer Juan Tagle decía, hay un vínculo con gente de la hinchada para llevar este tipo de espectáculo, corresponde, también tenemos que analizarlo, hay responsabilidad en la NFP, tremenda responsabilidad en la NFP, de desde cómo autorizan los partidos, etcétera, hay una responsabilidad en estadio seguro, tremenda responsabilidad en estadio seguro, pocas veces lo mencionamos, son los garantes de los espectáculos, son los que tienen que poner las reglas, son los que tienen una palabra que yo repito hasta las tíos, que poner los modelos de anticipación de conflicto, que no existen, que no existen, y ojo, los delegados presidenciales tampoco existen, porque alguien no preveía lo que podía pasar en David Yanke el otro día, yo creo que todos, y uno ve las rejitas que habían, uno ve los accesos que habían, eran impresentables, ningún modelo de anticipación de conflicto, hoy Chile no está preparado para espectáculos masivos, y estamos coqueteando, yo lo dije en el partido Colo Colo con River Plate, hace ya varios meses atrás, estamos coqueteando con la muerte, en Chile no ha habido una muerte de suerte, que ayer si el impacto era distinto, y más cerca pudimos presenciar la muerte de un futbolista, del arquero Universidad de Chile, de esa gravedad es lo que estamos hablando, en todas estas avalanchas que podemos enumerar todo el programa, no ha existido una muerte de fortuna, de casualidad, estamos coqueteando con esto, y creo que es hora de sentarse a analizar seriamente todo lo que pasa, todos los estamentos que corresponden, e inclusive analizarnos por sociedad, porque hoy ya ni siquiera es un tema de estrato social, porque por ahí capaz que hasta todos conocemos a una persona que ha entrado a distintos tipos de espectáculos a través de una avalancha, y se están normalizando ciertas conductas que la sociedad no puede validar, hoy hay muchas personas que se sienten con el derecho, que no sé quién se los dio, de tener la potestad de estar en un lugar, de decir, yo no alcancé entrada, voy a estar igual en el espectáculo porque yo soy más fanático que el otro, y si para eso tengo que pasar por sobre un niño, por una persona mayor, da lo mismo, porque yo me siento más importante, y el yoísmo que vivimos hoy como sociedad, es tremendo, es muy danino, y todo responde a una carencia de educación que es tremenda en este país. Claro, hay temas estructurales, como bien dice Edson, y temas que hay que abordar de lo inmediato. Está con nosotros Christian Cabellos Cabigol para entregarnos el testimonio vivido de lo que pasó ayer, te escuchamos antes, por supuesto, Pablo, en esta reflexión, agrego algo a la a esta fantástica reflexión que hace que hace Edson, acá hay habido muertos, yo vi uno, en el partido Colo Colo Real Madrid, año mil novecientos noventa y dos, noventa y tres, al lado mío, yo estaba en la galería en ese minuto donde ocurrió ese incidente, una avalancha, la gente llegando de manera desesperada, ocupando el estadio por encima de la casidad, se suben los que eran entonces los techos, el monumental, se ven los techos, y una persona muere aplastada, pasó a cinco metros donde estaba yo, y no ocurrió nada, tampoco se cambiaron las cosas, porque, insisto, acá hay un problema que es un cáncer profundo, que está mezclado entre el ventajismo y la impostura, porque a esta gente que participa de estos hechos, les da lo mismo que los traten de delincuentes, les da lo mismo que los traten de fanáticos de sí mismos, total, esas cosas son medallas para ellos, como el delincuente, mientras más pasas por la cárcel, mejor para ellos, porque más choros son, entonces, es una realidad paralela, y fíjate que, Pablo, Cavi también, ayer me tocó conversar con gente que estaba en grupos de WhatsApp, donde particularmente en el tema del concepto de ahí, en esos grupos se organizaban para hacer la avalancha e ingresar gratis, porque sentían el derecho de que podían hacerlo, y porque nadie lo iba a controlar, y porque no le iba a pasar nada, se organizan con grupos de WhatsApp, a ese nivel estamos llegando, Pablo, y le doy la palabra a Cavi. Buen día, muchachos, buen día, Cavi, Edson, Rodrigo, sí, lamentable lo de ayer, el saludo para Martín Parra, obviamente, dejo la que se recupere bien de lo lamentable ocurrido en Valparaíso. A mí, yo veía el partido y me quedan muchas dudas respecto a, a si para la gente católica esto fue grave realmente, si lo que pasó ayer es un punto de inflexión, o es una, comillas, mala jugada del destino y una mala suerte terrible, porque cuando Juan Tagle dice, no somos capaces de controlar esto, y necesitamos a la autoridad, pero el mismo dirigente encabeza una apelación para que esto se juegue con público, es decir, el mismo público que yo no puedo controlar, que se haga presente en el estadio, y digo, bueno, ¿en qué estamos? ¿Necesitamos ayuda para controlar a esta gente, o quiero invitar a esta gente apelando a a la segunda sala? Después Tagle dice, no tenemos que sacar ventajas deportivas, pero cada vez que hay una agresión sobre jugadores, hay un castigo deportivo sobre el rival que sobre la barra que comete la falta, cuando la U lanzó el rollo de papel sobre Meneses, perdía 1-0 y quedaban 32 minutos, 33 minutos, nadie pensó, no, sí, la gente de la U pensó en volver a jugar, pero obviamente la católica y el sentido común dijo, muchachos, hay un castigo deportivo a lo que hiciste, algo tiene que pasar con esto, y no se jugó el partido, cuando Colo Colo lanza el fuego artificial que golpea a Blandi, que perdía 2-0 y quedaba muy poco tiempo, y Católica era superior deportivamente, nadie pensó, démosle una segunda oportunidad Colo Colo, quizás empata el partido, quizás haga algo, nadie, todos dijimos, hay un castigo deportivo a quien comete este tipo de falta, pero ayer, ayer Tagle, el presidente de Católica de la institución, dice, para qué vamos a sacar ventajas deportivas, esto tiene que jugarse, es decir, fue grave lanzar el fuego artificial, fue grave que quedara cerca de Parra, fue grave que el pobre muchacho quedara con trauma acústico y tuviera que ser trasladado a una clínica, pero no es tan grave como para dejarme perder un partido, porque al final, al final me da la impresión que lo que protege Católica no es la salud de Parra, no es la integridad de los hinches que están en la tribuna, lo que Católica está preocupada realmente es de no perder un cupo para la Copa Libertadores, y cuando tú pones esos antecedentes primero, que la salud, que la seguridad, que el espectáculo, que armar bien la fiesta, es donde estamos en problema, y eso no pasó en la reflexión, pasó en caliente, yo asumo y espero que Tagle después haya pensado y en realidad sería una pésima señal que cada hincha que vaya al estadio tenga todo el derecho a lanzar una piedra, ser sancionado puntualmente a alguien, pero en la cancha los muchachos tendrán que volver a jugar con un jugador menos, con uno resentido, con un cambio obligado, o manteniendo la ventaja deportiva para el infractor. Cuando pasó todo esto me dio esa impresión, la impresión que Católica representada por Juan Tagle, estuvo preocupada de la salud de Parra, pero menos preocupada de perder un cupo a la Libertadores, y creo que esa señal me indica que cambios, o sea, olvídate, no va a haber ninguno. Perdón que me meta, pero me acordé de una situación, Rodrigo, y esto habla de mucho egoísmo. A mí me tocó vivir una situación, hoy, insisto, hoy estamos evaluando Universidad Católica porque el hecho puntual pasa ahí, pero me tocó vivir una situación que grafica este egoísmo, que fue cuando pasó lo de Nicolás Blandi, yo estaba trabajando en Colo Colo en aquel tiempo, y con la gente del NFP, íbamos tomando decisión y finalmente, oye, este partido no da para la conferencia de prensa de los técnicos, van a hablar los dirigentes, va a hablar el cuerpo médico, va a explicar la situación del futbolista, cómo lo llevábamos, y Católica se acerca, va y va a reclamar esta situación, y dice, no, tiene que hablar el técnico, que también era Holanda en ese momento, porque nosotros queremos reclamar por un penal que no se nos cobró, o sea, casi murió un futbolista en cancha. Católica ganando con creces, y el objetivo de ellos era hablar en una conferencia de prensa por un penal que gol la cancha. Tremendo. Tremendo, tremendo. Bueno, estamos con Cristian Cavesca de Gol para conocer el testimonio vívido de lo ocurrido, también cómo está Martín Parra, lo que va a ocurrir hoy, hay una reunión importante al mediodía, Cavi, la verdad es que, bueno, es esencial saber los pasos que vienen, y por supuesto, hacer un racón también de la tensión vivida en esa en esa circunstancia que ha tenido polémica, hay muchos jugadores de la U y día molesto con el Guaso Isla, porque el Guaso trató de intervenir para que el partido se jugara igual, entonces hay demasiado antecedente en esta realidad. Buen día para ti. Buen día Rodrigo, Pablo, estos son amigos de Red Gol en la clave, claro, lo primero es ir conociendo un poco el estado de salud, cierto, de Martín Parra, estamos a la espera de que pueda existir un nuevo parte médico de parte de la clínica Los Andes, donde está siendo asistido el portero, lo concreto es que anoche él llegó, sufrió un trauma, un trauma acústico agudo, y es por eso que tuvo que quedar, digamos, internado en este centro asistencial, y hoy será sometido a un estudio otoneurológico, desde luego desde la punto de vista auditivo, como también del tema del equilibrio, nos comentaban que va a consistir todos estos chequeos, estos exámenes. Un arquero que que perdió en su momento, esperemos que no sea permanente, cierto, la la audición del del oído izquierdo, no estaba con sus cinco sentidos a pleno como para poder haber sido o seguido desarrollando el compromiso, y es lo que más obviamente preocupa. Anoche su hermana mandaba saludo, agradecimiento a la gente a través de su cuenta de Twitter, que ella obviamente cuando pudiera conversar con él iba iba a dar todos los saludos, y de un momento a otro la cuenta de Twitter de ella dejó de existir, seguramente la dio de baja. Lamentablemente ella estaba dando a conocer el estado de su hermano, y no no pudimos conocer más. Pero hoy, como bien tu marca, Rodrigo, será un día importante, será un día largo, ya vamos a escuchar la palabra del presidente de Azul Azul, Michael Clark, que ayer conversó con los medios a la salida y en el estadio Elías Figueroa Brander. Desde luego, todo apunta a esta reunión que va a sostener el directorio de la Federación de Fútbol de Chile a las trece horas, para determinar qué va a ocurrir con este partido. A ver, en la O están claros, se habla tanto de que todo se tiene que resolver dentro de la cancha, que tiene que primar lo deportivo, pero en la Universidad de Chile están claros. Deportivamente nosotros no estamos en condiciones de afrontar este partido, desde el punto de vista anímico, desde el punto de vista también futbolístico, no están las garantías dadas para que Universidad de Chile pueda completar los ochenta y cinco minutos restante. Ya les voy a indicar o detallar algunos argumentos que es Grime Azul Azul para sostener esta tesis. Antes, los voy a invitar a que escuchemos precisamente la palabra de Michael Clark ayer en Valparaíso, sentenciando y dando a conocer de que este partido sí o sí ya se tiene que dar por terminado y desde luego deportivamente favorecer a los azules. Nosotros como club creemos que lo que acaba de pasar hoy día es de la mayor gravedad que puede pasar en el fútbol. Nosotros vinimos a jugar un partido con todas las ganas y la verdad es que a los cinco minutos le cae una bengala a Martín, le produce un trauma auditivo y eso no puede suceder. La verdad es que no se puede poner en una cancha en peligro la integridad física de un jugador y eso no se le puede bajar el perfil a él. Tiene que bajar un antes y un después, después de este partido. No puede ser que uno venga a jugar y que a los cinco minutos uno tenga que salir un jugador en ambulancia a la clínica. Esto no puede pasar y aquí tienen que haber señales. Y la señal que nosotros como club creemos es que no puede ser que acá se tire una bengala y esta cuestión se suspenda y a los dos días se juega no. Este partido se tiene que ver por terminado. Acá tienen que haber señales, señales deportivas, señales institucionales, señales económicas, que esto no puede seguir pasando. Este partido se debió haber jugado sin público, una mala organización, y la verdad es que nosotros vamos a perseguir las responsabilidades desde los autores materiales hasta el organizador del evento, porque esto no puede volver a suceder, muchachos. Nosotros vamos a actuar con todo el rigor que nos permite la ley y esperamos que la federación actúe con el mismo rigor. Palabra entonces de. La palabra ahí de Michael Clark. Cavi, ahí te quiero preguntar algo para aterrizar este tema, porque si uno va a la jurisprudencia de otros partidos suspendidos, ¿qué ha ocurrido? Dos cosas. Primero, se mantiene el resultado, ¿ya? Y se da por terminado, o se mantiene el resultado y se juega en los minutos restantes. Se entiende de que en el reglamento no existe una sanción deportiva, es decir, dar por ganador a un equipo distinto del que va haciéndolo en cancha. Pero a su vez, como esto es un tema que involucra a la federación, entiendo, hay un espacio discrecional para que sea el directorio que entome la sanción de acuerdo al sentido común que ellos establezcan en ese minuto. Y eso es lo que permite pensar que podrían darle los puntos a la U. ¿Qué es lo que dicen los que están en contra de esto? Oye, pero es que si le damos los puntos a la U, que el equipo que está perdiendo, se puede generar acá un estímulo negativo, en términos de que el día de mañana, cualquier hinchada de un club que va siendo derrotado, manda un infiltrado a la vuelta, le tiene nueva bengala y termina ganando el partido. Lo que es verdad, pero también acá da la sensación de que hoy día, por lo menos de parte de las señales que han enviado al directorio, quiere dar una señal y quiere marcar un camino distinto al que ha anotado la jurisprudencia y los hechos anteriores, tal cual, y como bien tú detallas, no existe en 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 las bases, también lo mencionaba Edson en su intervención, no existe, digamos, dar por terminado o sancionar deportivamente a un equipo el cual el partido se tuvo que suspender producto de 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 un altercado o del mal comportamiento de unos de sus hinchas, pero está en los estamentos como en tu sí. No, es que eso no existe, porque los dirigentes no quieren, por eso yo digo, hoy es universidad católica, pero cuando se deciden las bases de los campeonatos, cuando se deciden los reglamentos, y dicen a los clubes, oye, que haya sanciones de puntos respecto a quien provoca los incidentes del estadio, no, cómo se te ocurre, cómo va a pasar eso, que haya este tipo de sanciones no está contemplado única y exclusivamente porque los dirigentes no quieren, eso también hay que subrayarlo y dejarlo claro, y cuando decimos los dirigentes son los de todos los clubes. Es así, es así, y bueno, y lo ha pasado en todos los clubes, en la Universidad de Chile, un súper clásico por allá por el año dos mil siete, el año dos mil doce, cuando lanzaron bengala y y casi impacta jugadores de deporte psiquique en Santa Laura, ha ocurrido muchas veces en todos los equipos, pero ¿a qué apela a Universidad de Chile? Ya están trabajando con el cuerpo de abogados azul azul, los asesores legales, precisamente para buscar si existen algunos vacíos legales dentro de estas bases, o como bien dice Rodrigo, que existe la la posibilidad de que el directorio decida y marque un precedente en esta situación. ¿Qué dicen en la U? A ver, si este partido, si este partido se tiene que jugar los ochenta y cinco minutos que restan, las nóminas tienen que ser las mismas, los titulares, los supletes, no se puede incorporar nuevos jugadores. Desde esa óptica, ya, cambiamos el arquero, dicen en la U, entra Pedro Garrido, y ¿qué pasa si el jugador a los cinco, diez, quince minutos se lesiona y no puede continuar? ¿Se va a poner un jugador de campo al arco? Entonces dicen, claro, deportivamente, todo se tiene que resolver en cancha, pero para nosotros no están las garantías para desarrollar el partido. ¿Qué pasa si hoy se da por terminado el encuentro y si tienen que ir a jugar la definición a penales? En la U dicen, nos van a permitir cambiar al arquero, siendo que el partido ya, el de juego se dio por terminado y no se puede incluir un portero en 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 el en el en el compromiso para el desarrollo de los penales, ya el partido habiendo finalizado, entonces son varias aristas que Universidad de Chile quiere tomar, quiere dar cuenta y quiere argumentar que esta situación no 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 les permite deportivamente seguir desarrollando este compromiso. Van a esperar, están atentos en Universidad de Chile, todo lo que ocurra en esta jornada, por ahí, por ahí oficialmente me comentaron, no es nada estipulado ni nada, pero se los comparto a ustedes, que el partido podría ser reprogramado para el próximo domingo, perdón, el próximo jueves al mediodía, en una semana más, pero en Universidad de Chile no quieren tampoco porque van a estar en víspera de jugar ese partido, ultra clave con Deportes La Serena, con viaje de por medio, 48, 72 horas después, entonces bajo ninguna arista en Universidad de Chile encuentran que es fiable poder desarrollar este compromiso. Cavi, antes de escuchar a Pablo, que tiene mucho que decir también, oiamos a Juan Tagle, presidente de Católica, que acá nos dice que él quiere que este partido se juegue igual, acá está Juan Tagle. No me parece que la justicia fuera en el camino que tú indicas, creo que como fútbol, y esto lo discutí incluso con los dirigentes de la U, me parece que nosotros no podemos prestarnos a que los partidos, un partido recién comenzado se ve por terminado, porque un delincuente decide ponerle término lanzando algo, entonces le entregamos la llave del fútbol a la delincuencia. Si el resultado se va a generar, porque con un delincuente, un antisocial, le decida hacer esto, y eso significa entonces que la buscan en la llave. Me parece que nadie de fútbol podría sostener algo como eso, porque sería ponerle la lápida a esta actividad, que es la actividad más querida por la gente en Chile, y entregársela completamente a la delincuencia. La palabra de Juan Tagle, la can red gol, es la clave. Y tú, ayúdanos respondiendo a una encuesta y puedes ganar una gift card de cincuenta lucas. Responde a la encuesta que se encuentra escaneando el código QR que aparece en la pantalla para la gente que no mira por streaming, y que también va a salir en las tandas comerciales para que tú la puedas capturar. Escanea, responde a la encuesta y puede ser uno de los ganadores de una gift card de cincuenta lucas junto a red gol. Recuerda, escanea el código en la pantalla, responde y gana junto a red gol. Y hoy es el último partido de los cuartos de final de la Copa Chile, Magallanes y Cobreloa, dos gigantes que están en el ascenso. No se han dado margen hasta el momento y por eso vamos a crear una apuesta. Vamos a la pestaña de crear apuesta. Y colocamos ahí que empatan en los noventa minutos y que no habrá goles en el partido. Jugamos diez lucas y ¿sabes qué? Te lleva setenta y cinco mil pesos. Apuesta y gana de verdad en KTO punto com, partido que se va a jugar en Calama a las cinco y media. Pero Pablo, quería saber tu opinión, un hombre de experiencia. Yo creo que tú has vivido la violencia en el fútbol desde que partió más o menos en los años ochenta y se importó esta lógica de la barra brava con distinto episodio. De hecho, en Tribuna Andes va a haber un reportaje hoy día que da cuenta de que en los noventa se diría violencia también a un nivel terrible. Acuérdate que una vez incendiaron una parte de la tribuna del Estadio Nacional, hubo un muerto en el Estadio Monumental. ¿Tú crees que sería una buena señal el hecho de que digan este partido se acaba y el ganador es la Universidad de Chile? Me parece, me parece la señal más lógica y más potente en un escándalo como el de ayer. Cuando tal le dice no, 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 no podemos permitir que un delincuente nos gane a todos. Ojo, ayer Católica apeló para que fuera solo gente cruzada la que fuera al estadio. Apeló para que ellos tuvieran el público apoyándolo. Es decir, esta gente no es alguien que fue a Valparaíso a comer algo en el puerto y de repente dijo, ¿por qué no vaya al estadio? No, es un hincha cruzado, un representante del club tal como el dirigente, un tipo que quiera a la Católica y en ese sentido Católica no puede desentenderse de este tipo que entró, le pistolearon en el RUT, vieron quién era y dijeron tú eres apto para ingresar tal como yo no podía ser apto porque voy a otros partidos o un hincha de Colo Colo no puede ingresar porque porque aparece en el listado de hinchas del equipo popular. Es decir, la gente que estuvo ayer en el estadio como hincha, como público, solo era hincha cruzada y tú te haces responsable como dirigente, no solo de lo que pasa en la cancha, no solo de lo que pasa en los camarines, sino de todo el espectáculo, eres el organizador y cuando alguien del público comete esta falta grosera, grave, burda, que puede provocar, que provocó un daño físico a un jugador de fútbol, sí, a ver, yo entiendo a Tagle, la Copa Libertadores es fundamental para ellos y es mucha plata, sí, yo entiendo esa parte y me pongo en el lugar de él, pero ojo, hay momentos, hay momentos, y creo que este es el momento para tratar de sumar fuerza y para dar señales potentes, pero si tu señal potente es aislemos al lanzador de la bengala, pero el resto somos buenos y Católica merece ir a seguir jugando este partido, me parece grave, me parece grave en ese sentido. Decir que, que es, que un, un delincuente nos va a ganar, ojo, no es un delincuente, es un hincha cruzado que pudo entrar, se llega al estadio solo entraba los hinchas cruzados, es gente avalada por los C, no podía, si tú eres hincha, de la U no podía entrar al estadio, es decir, ¿de qué me está hablando Tagle? Es como que se viniera un marciano, por favor, estamos hablando de una persona que tiene una bengala que puedo pasarle algo muy grave a, a, a este chico de Parra, entonces, claro, si yo, yo entiendo Tagle, la plata es muy importante, la plata es muy importante, y supera en este caso para él la salud de, de Parra, pero si quiere dar una señal potente, importante, para que ayude, no solo a la Católica, sino todo el fútbol, la clasificación debiese ser de la U. Ojo, perdón, 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 y no, y no, y no expulpo el agua, que la U no se haga la viva, así como que a nosotros no nos pasa. Claro, o sea, para el clásico importante de violencia, la invasión en la galería para hacerle el show de presentación, y después estaban metiéndose postpartido para agredir al jugador, así que tampoco que se hagan los angelitos, que nosotros somos un modelo en este sentido. Ojo, ojo, disculpen muchachos, que hoy, hoy debiese haber pronunciamiento de la segunda sala, precisamente por la petición que realizó Universidad de Chile, a la orden de no innovar a la segunda sala, para que por el momento deje sin efecto la sanción del 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 tribunal de disciplina y puedan tener hinchada ante el autaxi italiano este lunes en el estadio Santa Laura. Claro, tomando en consideración que lo católico lo hizo la Universidad de Chile, no se quiso quedar atrás, no quiso ser menos, y también hace cuarenta y ocho horas interpusieron esta solicitud, y esperan que hoy haya resolución al respecto. Ahí está uno de los problemas, y y sumo a Colo Colo, porque Colo Colo también lo hizo durante este año, es más, pudo jugar el clásico con la U, con público, de local en el estadio monumental, tras acogerse a este tipo de apelaciones, por actos que ocurrieron, y que finalmente terminaron teniendo sanción, es muy peligroso cuando los clubes eligen cuando los castigan, y esto pasa con todas las instituciones, está pasando con todo, y creo que ahí está la gran responsabilidad de los dirigentes del fútbol, porque uno apela cuando quiere revertir algo, cuando sabe que efectivamente no hay culpa, y acá hay culpa, lo de Juan Tagle a mí no me parece, no me parece para nada, porque hasta se contradice, no sé si lo pudieron escuchar en TNT Sports ayer que estuvo invitado pospartido, en algún momento dijo que ellos propusieron inclusive bloquear un sector completo del estadio, para poder seguir jugando con público, y que una de las propuestas era bloquear el sector desde donde ocurrieron los incidentes, y resulta que el sector que quería bloquear es donde se produjeron los incidentes de ayer, y por qué él siendo el organizador del espectáculo no lo bloqueó, que ojo, yo no creo que es la solución, yo no creo que es la solución, la solución pasa por identificar a las personas efectivamente que cometen estos actos y por asumir las responsabilidades cuando estas situaciones pasan como organizador de un espectáculo, y ahí Católica ha estado muy feble en asumir responsabilidades cada vez que ha pasado algo, porque si enumeramos lo que ha pasado este año, que la gente ayer en redes sociales fue muy rápida para hacerlo, comienza el año con la Supercopa, Colo Colo Católica, grave incidente en los que estuvieron involucrados, ambas hinchadas, y cuando uno escucha la declaración o el comunicado que sale, no, es que esto lo empezó la gente de Colo Colo, buscando una justificación, después sumamos piedrazos a los jugadores de la Serena en la fecha nueve, Copa Libertadores contra Sporting Cristal, los objetos que caen a la cancha, todo comunicado que esto no pase más, para el partido de Colo Colo con Universidad Católica, que fue grave, la culpa, la culpa era de Maximiliano Falcón porque dio unas declaraciones, y de los dirigentes de Colo Colo porque llegó gente de Colo Colo al estadio San Carlos de Apoquindo, nuevamente no había ninguna culpa de Universidad Católica, luego del partido con Flamengo, se pusieron los pantalones, y es verdad, porque encontraron a los responsables tras largos meses, y hicieron lo que tenían que hacer, pero luego de un montón de situaciones que habían ocurrido, viene Talleres, vuelve a pasar lo mismo, termina siendo comunicado, Copa Sudamericana contra Sao Paulo, lo mismo, Copa Chile invasión a la cancha, no, es que nosotros hicimos todos los que nos pidió la NFP, chuta, algo hiciste mal si con todo lo que te pidieron, o las autoridades, perdón, no cumpliste, Católica debe terminar las justificaciones, debe terminar de echar la culpa al otro, ahora de decir, no, es que si no tenemos carabineros, ya escapa de nuestras manos, o sea, bajo la lógica de Tagle, si no hay carabineros en el próximo partido de Universidad Católica, sin sanción, en un escenario normal, sin que, sin lo que ocurrió ayer, el fútbol no se puede jugar más, pues, él está diciendo, nosotros no nos podemos hacer cargo del fútbol, por ende, no podemos jugar más con público, o se tienen que suspender los partidos, esa es la señal que está dando Tagle, porque además hay un montón de medidas que ha quedado demostrado que finalmente no son la solución, porque ¿qué pasa? ¿cuál es la decisión que toma la autoridad un montón de veces cuando ocurran este tipo de situaciones? Limitemos el aforo, ayer había aforo absolutamente limitado, modifiquemos los horarios, que los partidos se jueguen a las tres de la tarde, que se jueguen a las cuatro, ayer se modificó el horario, quedó la escoba igual, o sea, finalmente son puros parche curita y ninguna solución de fondo. Totalmente, totalmente, Cavi, te voy a pedir algo, te p...